Ayer muchos de los que estamos aquí presenciamos el tan emotivo acto de nuestros héroes, de nuestros veteranos de Malvinas, en la Plaza Voz de Abril, y que hoy me honran con su presencia, por quienes además pido un aplauso. Parte de nuestra esencia y nuestros valores son representados por ellos, sin lugar a dudas. Por eso reitero el pedido que les hice ayer, nombrar una calle del partido de Pinamar con el nombre de Jorge Brantiuc, y trabajar un proyecto para que nuestras calles luzcan los nombres de nuestros veteranos. Y quiero contarles para terminar una pequeña historia. Levantá la mano, Cristina Fonseca, está por acá. Ahí está Cristina Fonseca. Ahora, ustedes saben que la gran mayoría de los pinamarenses venimos de otro lado. Cristina es una madre soltera, que llevó hace muchos años a Pinamar, con un problema grave en la vista, como muchos comenzó trabajando de lo que encontraba. Y hace unos años pudo conseguir un alquiler, pero que le costó mucho, le costaba mucho, y justo antes del verano le dicen que se lo van a aumentar y no lo podía pagar. Le tocó dormir en la calle, en una plaza, junto a sus hijos, un 24 de diciembre, en Nochebuena. Mientras todos los nenes abrían regalos, ellos estaban en una plaza. Cristina me dijo que el sentimiento de esa noche no se lo va a borrar nunca de la cabeza. Y que se prometió a sí misma que nunca más iba a volver a estar en esta situación. Me lo dijo con esa determinación tan especial que tienen las mujeres cuando te están hablando en serio. Saben que no pueden fallar. Logró conseguir trabajo en la sociedad italiana y se propuso trabajar más que nadie. Pudo conseguir un alquiler con una buena mujer, que le respetó el precio. Hoy tiene cuatro nenas y un nene. Dos de ellas con el mismo problema visual que tiene ella. Este año, a principio de año, pudimos entregarle una casa. Sus hijos no lo pueden creer. Ella menos.